¿Qué es la directora de Equidad, Niñez, Adolescencia y Familia? Gente que hay, ¿no? Gente que se animó y que quiere cumplir un sueño en su vida, especialmente las madres o gente joven también que vi. Creo que como pueblo me enorgullece que tengamos esa mirada de que el conocimiento no solamente nos ocupa un lugar en nuestro cerebro, sino que nos mantiene nuestro espíritu vivo, lleno de proyectos, lleno de tranquilidad y paz, puedo decir, y una gran esperanza, que es cumplir un gran sueño, ¿no? Sí, uno por ahí plantea esa famosa frase que el saber no ocupa lugar, pero creo que la frase está muy bien hecha siempre, no hay periodo ni año, siempre se mantiene, pero hoy en día el saber, tal cual como siempre lo expresamos, abre muchas puertas, y acá hubo testimonios que uno los escuchó detenidamente y no quedaron en el aire, ¿no? Un testimonio donde queremos terminar, queremos un trabajo digno, porque hoy en día se maneja todo así. Sí, mira, no es casualidad, como le contaba siempre a la directora, en mi oficina cuando van a pedir trabajo, lo que primero les pido es el secundario. Entonces, les hago ver que las puertas se abren si uno está educado, formado, y hace el esfuerzo como muchos lo han hecho. Hay situaciones de vulnerabilidad que realmente uno les da un trabajo, pero tiene otro tipo de programa. Pero tenemos que trabajar para un trabajo sumamente digno, y que el primer paso es esto, que vengan a estudiar. Bueno, por ahí plantea el tema del SEDMA, y dice, a ver, abrimos la posibilidad que venga mucha gente a anotarse, todos aplaudimos, está todo muy lindo, pero también hay que ofrecer opciones y variantes, como lo fueran en el caso suyo, de su área, todo lo que tiene que ver también las herramientas que por ahí necesitan los papás para venir a estudiar. Sí, realmente, bueno, primero quiero realmente felicitar a estos alumnos, y se los ha escuchado desde el deseo. Y la verdad que, bueno, como especialista en el aprendizaje, nadie puede aprender si no manifiesta o no está presente el deseo de aprender. Lo importante y lo que, bueno, en realidad nosotros queremos desde la Secretaría y desde el municipio, es realmente apoyar tanto a la mamá como al papá, estudiantes, para que pueda venir a la escuela y, bueno, poder dejar a los niños cuidados en Sala Cuna. Hay un turno especial que funciona para estos padres que, bueno, concurren al SEDMA y se aloja a los niños con determinadas actividades para que, bueno, también ellos puedan aprender jugando o estén contenidos y cuidados. También, bueno, este año está planificado hacer varias instancias, encuentros, seminarios, talleres, donde, bueno, se tenga en cuenta el tema de métodos, hábitos de estudio, básicamente para esta población escolar que hace un tiempo que está alejada de lo que es el estudio para, bueno, empoderarlos y que ellos puedan realmente cumplimentar el año y todos los años que se les presenten, bueno, desde ese servicio. Como así también se va a poner a disposición algún tipo de asistencia al joven que está buscando trabajo desde, bueno, el tema confección de currículum, conexión con sus intereses, sus aptitudes, bueno, hacerlo ver hacia qué se ha sentido inclinado en este último tiempo, en qué cuestión laboral puede insertarse. Bueno, hay muchos proyectos, esta secretaría está naciendo, hoy se ha dado inicio, empezando marzo, así que, bueno, más adelante estaremos informando con más detalle, seguramente, cuáles van a ser estos cursos y, bueno, cuál es la población también a la que se va a destinar. Bien, doctora, bueno, como siempre agradecerles ambas y tenemos una actividad, habría que quedarse aquí en el tránsito, porque tenemos actividad mañana y, bueno, todo sigue, se viene también la semana de la mujer, ya estamos en el mes de la mujer, de Pacho aprovechamos y les saludamos a los dos. Sí, muchas gracias. Muy especial, como siempre dicen, es el mes especial cuando el año es especial, por ejemplo, el protagonismo que tiene la mujer. Sí, los invito para mañana, hacemos la apertura de sesiones ordinarias del municipio, que la intendenta va a hablar a todos los vecinos, dándole el mensaje para este 2020. Y el viernes a todas las mujeres que se quieran llegar por el salón comunitario, vamos a tener una actividad muy hermosa, cultural, poniendo en escena una muestra de cuadros de personas y de mujeres, especialmente de mujeres latinoamericanas, que han dejado un legado en nuestro pueblo. Y una puesta en escena de Juana Zurduy, de niños de nuestra capital, que vienen a mostrarnos en el escenario lo que ellos saben hacer. Y vamos a terminar con Bruna Montes, una cantante folclórica muy buena. Bueno, y algunos regalos también va a haber para el Día de la Mujer. Así que, y es, ah, quería comentarles también de que esa actividad viene la escultora, la pintora a la Escuela Ricardo Gutiérrez para hacer un taller a las 18 horas, de taller de dibujo y pintura, que vamos a poner todos los materiales para trabajar y también exponerlos allá con respecto al Día de la Mujer. El que le gusta pintar, que se acerque a las 18 horas a la Escuela Ricardo Gutiérrez. Así que muchas gracias por estar a la prensa, gracias Fernando por estar siempre y tratar de usar este medio para comunicar lo que tanto ponemos y el esfuerzo que le ponemos a todo esto para tener un tránsito más digno. Gracias a las dos. Gracias.